... la vida pública del país. En este marco, les informo que hemos hecho todo lo posible por denunciar y contener la actual política económica, antipopular y entrevista. Constantemente hemos señalado que mientras se lo que va del año es el agitivo, el producto, el 4% de los precios. Desde la tortilla hasta el pan, pasando por el gas, las gasolinas, la luz, el pollo, la leche, la carne, el huevo, se ha incrementado en el 5% del promedio. Muy difícil para la economía popular, porque se pretenden darse desgordes al mismo tiempo. El aumento a las gasolinas y al diésel, los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y frijol que afectará a los productores nacionales. En consecuencia, les propongo que a partir de ahora, como ya fue aprobado en esta convención, todos expresemos nuestro rechazo por estas medidas injustas, inmoral y antipopulares, llevando a cabo, repito, las acciones acordadas en esta Asamblea. Ahora bien, la gran traición de entregar el patrimonio del pueblo y la nación a extranjero. Si hay de otra, si tenemos un proyecto de armadilio, mañana los secretarios técnicos del Congreso de Míticos darán a conocer nuestra propuesta y sus detalles. De todas maneras, amigas y amigos, no podemos ser... de otra parte del Estado, que se abriendo hasta el cuarto. El portazo para estos paedos, los derechos humanos, 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 los derechos humanos. ¿Ven muy a ver por aquí? ¡Precios políticos, libertad! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!